¡Hola chicoelillos y chicoelillos! Bienvenidos un día más al canal Espero que me estéis viendo con una iluminación diferente A los vídeos anteriores Hoy os traigo, bueno, un exceso nuevo Y dentro los productos que me trajeron los Reyes Magos ¿Vale? Para probarlos Y algunos, Papá Noel Para probarlo con vosotras aquí en un vídeo Siempre soy las primeras en hacer un vídeo para probarlo y todo esto Siempre yo les voy a probar Los de Youtube es lo primero que yo muestro las cosas, ¿no? Pero dije, bueno, a lo mejor podría hacer alguna cosilla por otras redes sociales Pero he pensado, no, mis chicoelillos y mis chicoelillos siempre son los primeros Los de Youtube Después ya viene, pues por ejemplo en Instagram hago historias todos los días Y en TikTok pues hago una chorradilla, ¿sabéis o no? Así que nada, vamos a tocar las palmas para dar la introducción al vídeo Quito la bata que me acabo de dar cuenta que la tengo ahí puesta Y empezamos, ¿vale? Así que... ¡Dentro vídeo! Ya está, tengo la bata ahí preparada por si acaso me llaman Estoy la quinta No sé hoy cómo estoy, hoy estoy a jueves Y bueno Es súper agradable Deciros que no la he probado desde entonces Porque los días de Navidades, como iba a trabajar Me he maquillado así en plan, rápido y... Sabéis, de aquella manera Uy, eso de aquella manera es muy catalán Bueno, otra cosa que os digo Os informo por aquí, si me seguís por stories Sabéis que yo cuesta malita Que subo historias todos los días Os cuento un poquillo las cosas y tal Y las que no me seguís y los que no seguís ya estáis tardando No, pero va a hacer lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, si me seguís Pues os enteráis de estas cosillas Que muchas veces me decís Mariki, es que solamente dos días a la semana Son pocos días Me gusta verte Pues en Instagram todos los días Bueno, pues eso Yo conlleva desde el sábado Por la noche vomitando Y yo pensé Bueno Pues yo qué sé Es muy raro Le habré sentado algo mal El frigorífico coincidió Voy haciéndome mientras tanto cositas, ¿vale? Porque si no me enrollo mucho El frigorífico coincidió que Se lo enfriaba ¿Vale? Y digo, pues a lo mejor la comida que había dentro Últimamente que quiero gastar cosas Me pongo esta crema, ¿vale? Que es con color Yo la muevo La crema es blanca Y traía puntitas así marrones Al moverla sale marrón, ¿vale? Pues bueno, me da igual El caso es que eso Digo, pues a lo mejor un gote de comida que le he puesto Como estaba dentro del frigorífico Pues eso ¿Vale? Aquí Juanchito Madre mía, Juanchito Y empezó a echar así Vomitaba y tal y cual Bueno Ya me estaba preocupando un poco de más Y me recordó un poco a mi otro gato A Poppy Poppy cogió el coronavirus felino Y como en el pueblo donde estuve Había gatos en la calle Había pis Había cacas y cosas de estas Digo, a ver si no me he dado cuenta He pisado algo Y aunque yo me descalzo en mi casa Y aunque yo me he hecho limpiador Teste de alcohol En la zona de los zapatos Dije yo Ay, Dios mío, no puede ser ¿Vale? Entonces, bueno Estaba un poco preocupada Ya sabéis la gente que tenéis perrijos y gatijos Lo mal que se pasa Cuando se ponen malos Pero bueno Dije bueno Espérate un poco más A ver si se le pasa Y todo eso Y como echaba a volar de pelo Le dije a César La primera vez La primera vez que veo a Yoko Que vomita a volar de pelo Porque de normal No es como otros gatos míos Que han tosido más Y todo esto ¿No? Así que Nada Ayer miércoles Ajá Ayer miércoles Hoy estoy a jueves Día ¿Qué día es hoy? ¿11? 11 Madre mía No sé en qué día vivo Porque con esto de Yoko De verdad Pues ayer Del martes al miércoles Yoko empezó a vomitar A las 4 de la mañana Y yo ya ahí me preocupé Que vomitaba demasiado Es verdad que era como Si fuera un escupitajo ¿Sabes? Como mucha baba y tal Pero No sé El caso Es que Esperar que saque cosas Porque tengo que probar Cositas con vosotros Y si no Me voy a poner a hablar Y a cogerlo de siempre Me pongo el corrector Este de la marca de Donna Es un tono claro Pero bueno No pasa nada ¿Sabéis? Ahora quito las pegatinas Entonces Me asusté Y dije Mira Llevé al niño a la escuela Ay Yo tenía uno de estos Pero era más espeso Bueno No sé Llevé al niño a la escuela Y luego tenía que sacar A revisión del pediatra Total Un jaleo Llegué a mi casa Intenté que Yoko Comiera algo Yoko no comía Yoko no bebía Y yo ya estaba un poco Pues eso Apuradilla El caso Es que Luego la llevé a la veterinaria Me soplaron 70 pavos ¿72? No, no sé Le pusieron Dos indiciones Una para que no vomitara Y otra Un antiinflamatorio ¿Vale? Y luego Que la del antiinflamatorio Le dolió Y luego le dieron Una media pastilla De antibiótico Y una crema Que me han mandado Para las llagas No he puesto en el grano Pero es que yo Aunque lo pongo aquí Esto lo disimula Mira ella No sé cómo lo hace la gente A mí no me sale El caso El caso da igual Estamos entre amigos Entre amigas Y los granos son naturales No pasa nada Total Que me dijo Le estuvo mirando La barriga Así palpándole ¿No? Le abría la boca Y decía Madre mía Qué buena es Yoko Qué buena es Porque yo esto Con otro gato No lo podría hacer Y tal La verdad es que Yoko colaboró muy bien Luego ya empezaba A cansarse un poquito Pero a pesar de eso ¿Sabéis cuando Cansas a alguien Que aún así Parece que tiene paciencia? Bueno pues yo Cosas así de buenas O sea Es buenísima Yo estaba preocupada Ayer le puse una camita Aquí En mi cama Pues abajo Le puse una camita Con una manta Y una batita mía Que ya no utilizo Para que se tumbara aquí Porque ayer por la tarde Bueno el anterior Se quedó como toda la tarde Desaparecida Y yo decía Madre mía Esta gata Tal Tiene que comer O por lo menos beber algo Porque fíjate Porque yo pensaba ya Hasta que la iban a dejar ingresada O algo ¿Sabéis? O sea ¿Por qué? Porque tienes trauma Del otro gato De lo que le pasó al otro gato Que fue así muy repentino Fue muy mala suerte Según nos dijo el veterinario Y yo no quiero que a mi gata Le pase nada Ni a esta Ni a los anteriores Ni nada Yo tenía un montón de animales Ya os he contado Más de una vez Que tuve una oveja Aquí en un piso de Ciudad Real En donde vivía con mis padres O sea que he tenido patos Palomas Perros Conejos Pavos 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 reales No O sea pavos ¿No? ¿Qué más he tenido? ¿Qué más he tenido? Gusonos de seda Hamster Bueno yo que sé Mil cosas Y no teníamos más Porque eso Nos encantaba Total Que la llevo Le empecé a todas las cosas Le mira la boca Le abre la boca Y me dice Mira lo que tiene la boca Digo es que hace mucho así Como si tuviera algo en la boca Y se quisiera sacar Digo le meto el dedo Y a ver que es Tiene una chiaga Yoko Aquí en esta parte izquierda Esta es mi izquierda Aquí Que claro Le duele Y por eso no come Y los gatos Ya sabéis que son un poco Tiquismiquis ¿No? Bueno a ver Los gatos Espera No sé si tengo alguna cosa más En crema Sí el bronceador Los gatos Y yo por ejemplo Cuando tengo una llaga Me pongo limón Me ponía limón A mi hijo le pongo limón No le compro ningún producto Pero Yo que sé Ya con Yoko Digo a ver que Y le digo a la veterinaria Digo yo no sabía Que los gatos Pueden tener llagas Es evidente Que los gatos Pueden tener llagas Me diréis Mariqui por favor Sí O sea Sí lo sé Pero que yo Como mis gatos anteriores Nunca habían tenido llagas Pues yo no entraba Dentro de mis posibilidades No lo sé No sé No pensé que Sabéis Bueno Entenderme El caso Es que Aquí está Aquí está Aquí está Ahora es la muestra Espera que lo veáis Ay que se viene a esta camita ¿Tenéis a esta camita? Ay Siempre tiene que estar conmigo Siempre tiene que estar conmigo De verdad Total Que me dicen Que puede ser por la llaga Que no coma Y Que le moleste y tal Vale Pues yo ayer Digo Tengo que comprarle algo Que le guste mucho Porque es que Si no Que va a comer la mujer ¿Sabéis? Me fui Al ahorra más Porque pasé por allí Con ahorita Del ciudaduel En el tono 43 Pues cogí Y me fui a la borra más Y les compré Dice Cómprale algo de mousse Algo que sea así blandito Digo La pechuga de pavo Se la come ¿Vale? Que estamos en casa Y dice Bueno pues algo así A ver que tal le va yendo Y tal Digo vale Le compré De una marca Gourmet O sea un poco más Es cara ¿Vale? Pero bueno Es cara no A ver Una tarrina así Me cuesta 65 céntimos Lo que me cuesta Un bote de mercadona Pero yo quería Que yo comiera O sea Que comiera y bebiera Por lo menos ¿Sabéis? Porque el hecho de verla Que no come Que no tal Que la gente Yo estaba jugando Aunque vomitara Y la vez Estaba plata nada De verdad Bueno Pues el caso Voy con los polvos Que tengo muchas ganas De probar estos El caso Es que Tiene una llaga Le pone una crema Que yo tengo que darle Toda esa medicación Yo O sea Por la mañana me levanto Le tengo que echar Una crema En la llaga O sea meterle el dedo Abrirle la boca Que todo esto En el veterinario Es súper fácil ¿Eh? Y te dice la veterinaria Mira Si tú con que hagas Esto, esto y esto Ya abre la boca Digo bueno Puedo probar delante De usted De ti Estoy confiando De ti con Para probar el gato A ver como lo hago yo Y me dice Si ¿No ves? Digo bueno ya Pero tú tienes que pensar Que yo soy su mama ¿Sabes? Aunque bueno Para venir aquí Y que la consulta Eran 20 pavos Yo cuando iba sumando La mujer en plan La consulta 19 euros Esta medicación 10 euros La otra 8,95 La inyección No, lo de las llagas 19 y pico Ahí yo ya dejé de contar Yo ya dije ¿En serio? ¿En serio que lo que tenía ahorrado De los reyes magos Ya lo he gastado en Yoko? A ver En Yoko y en quien haga falta Porque los médicos están antes Que cualquier otra cosa ¿Sabéis? Lo que se necesite Por cierto Estos polvos me gustan No lo sé Me gustan También tenía muchas ganas De probarlos Estos Entonces Quizá como eran las ganas Que tenía de probarlos Pero bueno A mí me queda bien De todas maneras Se quedará en el neceser Que pronto En el siguiente vídeo Lo haré con vosotras Para poner productos nuevos ¿Vale? Bueno pues total Que esta mañana Voy a darle la El gel ese De la Yaga Yoko estaba así Apretando los dientes Y la boca Todo lo que podía Digo Pero Yoko Por favor Que allí Era muy guaychí Allí era todo muy guaychí Hombre por favor Ponme las cosas fáciles No Bueno al final se le da César se reía Esto todo antes de ir al colegio Digo Venga que tienes que comer algo César dándole Un poquito de pechuga de pollo Para que comiera algo Porque claro El antiinflamatorio Y el antibiótico Tiene que tener algo en el estómago También ha probado Total Venga César Dale un poquito No sé cuántas Porque es que fíjate Yoko ahí queriendo Hacerse mimos Me pongo este De Esto no sé si es nuevo O no Hace mucho tiempo Que gasté uno de ese Chiquinino Bueno pues Uff Espéralos un momento A ver si es que me voy a echar Mucho aquí yo distraída Bueno nunca está mal brillar No pasa nada Bueno pues se ha comido un poquito Y le he conseguido dar Otro jarabe El antiinflamatorio Claro Ese viene en jeringuilla Mi Yoko Todo lo que venga en jeringuilla Lo devora O sea A la que César se pone malo Que le tenía que dar cuando era pequeño Con la jeringuilla Yoko era Aprobado también Yoko era como que se desvivía ¿Sabéis? Y digo pero bueno Yoko de verdad De verdad señor Así que nada Me voy a hacer las cejas Con este kit De Tecnic Era súper barato Porque yo si no cargué a los Reyes Magos Era súper barato Creo que era unos 50 o así Lo que pasa es que hay muchas cosas Que no voy a utilizar Puedo utilizar en crema Y luego sellarlo Con los polvos Vamos a hacer eso Sí Ay Esperarse Bueno pues total Voy a hacerlo con este Que es más oscuro ¿Vale? Total que la medicación esa de la jeringa Se lo ha Tomado Esperaros que esto Lo acabo de estrenar Mirad Solo toqué este Para probarlo Lo demás lo acabo de tocar ahora Me fui a la calle Llevé al niño a la escuela Y esto no sé si que se quedaría fijo No tengo ni idea ¿Vale? Pero bueno Me doy una mini vuelta Bueno una mini vuelta Me voy a andar un poquito ¿Vale? Mientras que llego a mi casa Pero han de llegar muy muy tarde O sea de llegar Por el camino más corto Pues por el más largo ¿No? Para caminar un poco más Y Uy esperaros 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 Que esto de la crema esta No sé A ver Confiemos en el proceso A ver Tened en cuenta Que me toca adaptar Este nuevo kit Porque Yo siempre voy a lo fácil A lo rápido Y Ahora os cuento Porque no sé ni por donde voy Y ahora cojo Este de aquí en medio ¿Vale? Que es como más marrón Total Que me he dado una vuelta Pero yo todavía no estoy dando Madre mía Tengo que dar la pastilla No Me he dado una vuelta No Me he dado una vuelta Así con la mamá Que siempre me voy a caminar ¿Vale? Pero era para buscar Unos botes de No ir a la ahorra más El ahorra más Está largo de donde yo vivo ¿Vale? Entonces Cojo un poquito de negro Entonces Bueno Pues cojo Y digo Me voy a buscar Por ahí Pues ahí en el centro Algún supermercado Que lo tenga Pues no tengo que estar Y Y me ahorro De ir a otro sitio ¿Sabéis? Bueno Pues no me ha dado tiempo Me he empezado a encontrar gente A gente que Bueno Empezaron siendo seguidoras Pero me conocen De aquí de Ciudad Real Pues ya te paras Ya conoce a alguien De tu familia Que no sé cuántas Que para acá para allá ¿No? Y ya no he llegado Al destino Total Que al final Digo Bueno mira Me voy para casa Ya estaba como intranquila Me faltaba darle La pastilla de Antibiótica Choki ¿Quieres salir? Esperarme por allá Mirad 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 Que cara Es una valiente Es una guerrera Verdad Y es una campeona ¿A que sí? Mini Mi niña Quiere agua Uy mi niña Siempre estamos juntas ¿A que sí? Corazón Siempre juntas ¿A que sí? Te va a cuidar mucho la mamá Y ella me huele enferma Así me estaría Todo el rato Todo el rato, voy a dejarla Bueno, pues eso, que sigo Estaba intranquila porque tenía que dar la pastilla Que no fuera muy tarde y tal ¿Vale? Bueno Pues total, me vengo para mi casa Digo, voy a desayunar tranquilamente Hay aquí un pelo Y No se me ha quedado mal la ceja, un poco oscura Y así como tal, pero bueno Vengo a mi casa, desayuno Y yo diciendo, madre mía, madre mía, madre mía Mira Mariki, hazlo Porque estás pensándolo mucho, digo, verás como no se toma la pastilla Me dice la veterinaria Bueno, tienes aquí unas cuantas, así que no te preocupes ¿Sabes? Porque con todas las que tienes Seguro que alguna Pierdes, o sea, comiendo que la vomita Bueno, pues le pongo a Yoko La pastilla En la boca, no se la he metido hasta el fondo De atrás Si no Le he dejado un poco ahí adentro Porque no me ha dado tiempo de más Le he quitado las esquinitas un poco Claro, con el gesto de vomitarla ¿Qué ha hecho? Que se ha tragado Y me ha puesto fácil Digo, ay, Yoko Yo soñando toda la noche Madre mía, madre mía La pastilla A ver cómo se la doy Madre mía Me está gustando este kit O sea, perdonad que me vaya De una conversación a otra Pero me está gustando ¿Vale? Cierto es que veo la ceja Un poco oscura Pero no me disgusta O sea, es verdad Que para la siguiente vez Me lo haría con menos producto Me la sellaría mejor Así, ¿sabéis? Pero Con menos marrón Es que este marrón Oscuro engaña ¿Vale? A lo mejor me cogería El de al lado Para luego ya Y luego en una sellaría Con negro La sellaría con Marrón también Aunque mis cejas originales Eran súper negras También os digo Así que Eso es lo que me traigo Entre manos Pero ya Pendiente de la muchacha Ir a los bancos Y tal Tenía Que Ir al banco Hacer un recado Para hacer una cuenta nueva Y tal Total Y ya digo Pues ya no voy Ya prefiero estar aquí con ella A ver si vomita Y tal Me dijo la veterinaria Si vomita Tráetela Y yo Otra vez que di 40 vueltas Un segundo Que estoy buscando No lo encuentro Esto Un cepillito más fino Dando 40 vueltas Y me dice Para aparcar allí Y me dice Bueno, se hace un montón de cosas Pongo el ticket Para la zona azul De aparcar Y No me funcionaba Total No Bueno El caso Que me gusta más Esta ceja Que esta Pero bueno Es así Lo he probado con vosotras La primera vez Pues la siguiente saldrá mejor Pero esta me ha gustado más Bueno, pues eso No me salía el ticket Después de poner un euro Yo, madre mía, señor Pueden pasar más cosas Luego es verdad Que los astros se aliaron Para que Yoko se tomara medicación Yoko vino a casa Con más hambre Que el perro un ciego O sea De verdad Se comió el lomito Claro, se le quitó El dolor de la boca Pues ya Tope de power Sabes Comiendo normal Bebiendo agua De esto que te da Mucha felicidad Verla comer Verla ¿Se me apagó la luz esto? O no tengo luz ¿En serio? O sea Mirad Tengo aquí un miniano de luz Y lucía muy bien Pero ahora Bueno Pues esto y nada Es menos Esto y nada Pues esto y nada Es tontería Pero bueno Tendré que poner la pila O algo nueva Fíjate que la estoy estrenando Pero vaya Total Que luego ya he empezado a comer Ya me fui más tranquila A recoger a César Y yo decía Madre mía Señor De un lado para otro Corriendo Que si luego Que si tenía paddle Que si luego lo suspendieron Porque había mal tiempo Haciendo comida Bueno O sea Llevo una semana Que hoy estaba Hecha polvo O sea Me he echado 10 minutos A tomarme un poquito La siesta en el sofá Y no me podía levantar No era capaz Y pendiente de ella O sea Ahora mismo Donde está Se ha ido ya Se ha ido a otro sitio Pero pendiente de ella Que vaya al baño bien Que no vomite Que ve que come Y que bebe O sea De verdad Así que en esas estoy En esas estoy Ay No me he echado colorete por encima Y me he sellado los polvos Ay Que me falta este por probar Bueno venga Bueno Me voy a echar este colorete Que no lo he probado El de Uy 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 Que potentor Tenía muchas ganas de probar estos coloretes De Catrice Pero bueno Ya está Todo llega en su momento Bueno Voy a esparcirme Lo vamos a cambiar de temas Y vamos a maquillarnos los ojos Bueno pues eso Que Que iba a hacer No sé que iba a hacer Los labios Mirad Para los labios Tengo dos cosas Que quiero probar Esto que es un gloss Volumen gloss Y este que es El típico fijo Que es como en rosa fucsia Me voy a poner primero el gloss Para que me lo veáis Y luego acabo con el otro ¿Vale? Eso vale Bonita A mi la verdad Que este No me pica ni nada Es agradable Es Super bonito Y es muy agradable De llevar en el labio Así que mientras que me hago los ojos Me lo voy a dejar ¿Vale? Bueno Y otra cosa Cambiando de tema Como os he dicho antes Resulta que le digo A César César Digo ¿Sabes cómo? Me pregunta Cuando sale del colegio Me pregunta ¿Cómo está la gata? Y le digo Está de escosía comiendo tío Dice ¿Cómo de escosía? Que le falta algún abrazo Alguna pierna O sea ¿Vosotros entendéis Lo que significa de escosía? Es una expresión No sé si se dice aquí En mi tierra o no Pero yo La he escuchado muchas veces Estar de escosío Es que comes mucho 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 Y venga Y venga Parece que estás de escosío Te dicen Y César no lo No lo entendía Esto es como cuando Con un extranjero Te encuentras Y le dice una expresión Que a ellos es como chocante ¿No? O por ejemplo Como ahora Que digo Vale No te preocupes Señorito caballero Don dinero Dice No Con dinero No No tengo Digo Es que se dice eso O yo por lo menos Lo escucho mucho Bueno Vamos con esta paleta de aquí La testé ¿Vale? Así que Es muy básica En cuanto a los colores Porque son Marrones Nude Hay uno blanco Que es importante Que haya un blanco Y un negro Siempre es importante Que haya un blanco Para lo menos para mí Un blanco y un negro En una paleta Y que fueran mates ¿Vale? Y luego hay brilli brillis Y tal O sea que está bastante Bastante bien Así que Voy a coger Esta de aquí Con el dedo Tengo que renovar las brochas Así que ya buscaré en Amazon A ver Cual cojo Porque es que Ya están más viejas algunas Que nada ¿Vale? Y me lo pongo A modo de transición Mirad Ahí Me lo pongo A modo de transición Pero ya Lo que hago es En vez de transición Solamente Que sería este trozo de aquí Lo difumino A todo el ojo ¿Vale? Me salgo un poquito más Del hueso de la ceja O sea Si no Vale Pues este En vez del hueso este Pues sube un poquito más el color Para que cuando yo tenga el ojo abierto Se me vea ese color ¿Vale? En este caso da igual Porque estoy sellándolo Pero por ejemplo Ahora me voy a poner Un Marrón Venga Esperaros porque hay 300 marrones Entonces Venga Este que no lo he tocado todavía No lo he testeado ni nada ¿Vale? Este que está aquí debajo del negro Uf Pigmenta muchísimo Entonces A toquecitos Deposito el producto A toquecitos Se deposita el producto Toquecitos 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 Y cuando ya lo tienes Todo puesto Pues ya difuminas un poquito Con otro dedo ¿Vale? Difuminar Es para que se quede ahí el color Y O sea Dar toquecitos Es para que se quede el color ahí Y luego difuminas ¿Vale? Entonces Vamos a hacerlo así Tal que así Si hace falta Cogemos una brocha Es verdad Que si te pones aquí un celo Pues queda una esquina Como muy perfecta ¿Vale? La gente que os maquilláis los ojos Antes que la cara Pues lo podéis hacer Con corrector Y con cosas de esas Yo como siempre tengo la costumbre Hacerlo así ya Pues es como Cuando empiezas a escribir Que ya es muy complicado Cambiar de letra Pues eso Y también me voy a poner un poquito Aquí en esta parte de adelante Esperar que tengo pinceles Para probar Aunque es biselado Da igual Y fuera para otra cosa Lo voy a poner aquí 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 marrón oscuro ¿Vale? Y lo uno con lo de atrás Dejando solo en el medio Un poquito sin nada ¿Veis? Este poquito de aquí Ahí Así No voy a hacer un cut gris Pero Porque no voy a utilizar el corrector Y tal Pero más o menos Parecido sería En plan de hacer Como este corte limpio Entonces bueno Cojo otra brochita Para difuminar los cortes Y para difuminar los cortes Voy a utilizar Uy Este de aquí ¿Vale? Y difuminar los cortes Con uno más clarito Para que no se noten tanto Y encima tiene brilli brilli Así que Pues bien Nos mola ¿Vale? En la parte de abajo En la parte de abajo Lo que suelo hacer Es prácticamente algo Como lo de arriba En este caso Me voy a poner El marrón A ras de las pestañas Porque si no Parece que está el ojo Como desnudo ¿Vale? Para mí Como que le falta algo ¿Vale? Tal que así Y ahora Me voy a poner El blanco El tono blanco Aquí En el medio En ese cachito Que hemos dejado Sin poner nada ¿Vale? Ahí Lo difumino bien ¿Vale? Así Los cortes Y todo esto Tal que así Voy a poner Uno brilli brilli potente O bueno Uno gris ¿Qué hay? Ahí En el centro Ahí ¿Lo veis? Solo en el centro Y ahora Con la brocha de antes Los cortes Los difumino un poquito Para que no se vea así como El corte ahí ¿Vale? Tal que así Ya estaría Ya estaría Bien Ahora me voy a hacer Un eyeliner ¿Con qué? Con las sombras también Sí Ya que estamos Tenía que enseñaros El eyeliner Este finito De W7 Que yo creo que ya lo estrenamos Así que No os lo debo Y ahora Con la brocha nueva Que ¿Veis? Que tengo muchas ganas de probar Que es súper fina Es de ojos Para hacer un eyeliner ¿Vale? Lo que voy a hacer es Mojarlo O humedecerlo Con Venga Pues con el fijador Este de avena De la marcadona Que es buenísimo Y aún me queda Lo ¿Veis? Vale Así Sacudo un poquito Por cierto Estoy la quinta En la lista Para que me llame Para trabajar Así que Ojalá Me llamen pronto A ver Todo esto Si la gente Que está delante de mí Con más puntos No termina los contratos ¿Entendéis? Vale En el negro Y ahora Hacemos el eyeliner Desde aquí Tenemos que continuar Una línea recta Como si fuera Desde aquí abajo Para arriba Recta ¿Vale? Luego rellenamos huecos No pasa nada Y ya tengo La línea así ¿Vale? Ahora Con la mirada Al frente Me uno Esto Con el Esta puntita Con el ojo Con la pestaña Vaya Entonces hago así Recta Recta Es como salga ¿Vale? Entonces Pongo la mirada Al frente Y lo hago recto 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 Es que se me queda Ahí un pliegue He dicho recto Tú deja el pliegue ahí Que no va a pasar nada ¿Vale? Entonces Si hace falta Se humedece más O se moja más Esto con un eyeliner líquido Quedaría muy muy bien Pero quiero utilizarlo De la paleta hoy Entonces Bueno Así que Seguimos Con el ojo recto Ese eyeliner Que había enmercado Antes de Tarrito Ese sería espectacular Y ahora Una vez que ya tengo así todo Mojo un poquito más Y Vamos a mojar otra vez En la sombra Y ya hacemos una cosa Mirad Cojo el este Y lo vuelvo a hacer recto Pero desde aquí ya Cerrando el ojo Desde la punta Hago así ¿Vale? Y la intento hacer recta Y ya relleno los huecos Que yo quiera darle Por ejemplo Hay aquí Casi como una calvita No sé cuántas Y aquí Intento hacer una línea recta Para allá Esto ya es al gusto ¿Vale? Y entonces Cuando tores el ojo La ¿Cómo se llama? El eyeliner ¿Veis? Está recto ¿Veis? Pero cerrado No es lo mismo No está recto ¿Entendéis? Así que eso Y ahora vamos a hacer Aquí un poquito El eyeliner Saco así una puntita Ahí Una esquinita Y ya estaría ¿Vale? Me quito El exceso Con ¿Dónde está la brocha? Con la de los polvos Porque se me ha caído por aquí Menos mal que el negro no O el negro sí amigas El negro también Muy bien Mariki Claro que sí Bueno no pasa nada Te lo quitas así Con la de polvos Te la quitas con la brocha De los polvos Y el ojo Ya estaría Así que Me voy a poner la máscara De pestañas El otro ojo Me lo voy a hacer Fuera de cámara ¿Vale? Esperad un segundo Me voy a poner un poquito De color crema De este Del ojo ¿Veis? Quito de aquí Y hago así ¿Vale? Así Tal que así Y ahora Con este De aquí Que me di antes Me doy un poquito así Para que El viserado ¿Vale? Para que sea más marroncito Y le puedo poner Un toque de brilli brilli Por la parte de adelante Es un maquillaje Dentro de lo que Discreto ¿Vale? Un poquito De un blanco Así Bueno un blanco Brilli brilli Lo puedes poner aquí Al principio ¿Vale? En verdad Sin pasarnos mucho Ahí O iluminador También valdría ¿Vale? Y ahora La máscara de pestañas Esta de aquí Yo ya tuve una De este formato Pero era waterproof Así que nada Le damos a las pestañas Que rabia Lo del halo de luz De verdad Y yo Que tenía Clase de comunicación Tenía todo preparado Vaya Para hacerle una cosa A mis amigos A mis compañeros Había que hacer Un regalo Artístico O sea Un poema O algo ¿No? Un taller Yo tenía dos opciones Para que ellos eligieran Y luego aparte Me llevaba un montón De frases positivas En un bote Para que las cogieran Con una picota Pero bueno Imagino que el jueves siguiente Me tocará De hecho Me gustaría hacerlo Yo me lo llevaré Todo preparado Por si acaso Así que eso Pero hoy me ha gustado Ver a mis compañeros Que también iban a hacerlo No nos hubiera dado tiempo De hacerlo a todos Pero bueno Esas cosas Pero ya por estar Pente de Yoko Y a ver si comía Y todo eso Pues esas cosillas Aparte es que también Estaba yo reventada O sea Que no me he hecho Una sista más larga Porque tengo gata Y porque tengo que estar Con el niño Me salgo del plano Me disculpáis ¿Vale? Que es que se me va La olla Mirad que pedazo De pestañas Te deja esto Tienes que estar aquí Con paciencia Pero Bien Yo lo que más tardo Por las mañanas Es en la máscara De pestañas Se me tiene que quedar bien ¿Sabéis? Y como tengo también La de Essen Mi favorita Que es esta verde Que ya lo sabéis Pues le doy por encima Y algo más Porque yo otra cosa no Pero pestañas Pues eso Ahí ¿Vale? Así que Para que no se me haga Un vídeo muy muy largo Me hago el otro ojo Fuera de cámaras Y vengo a pintarme Los labios Con vosotras Y vosotros ¿Vale? Así que ahora vuelvo Y ahora voy con Estos de Catrice En el tono 150 Que duran la vida Y no se te quitan Ni para atrás Así que Vamos a ver Que bonita Os lo voy a enseñar En el pasillo ¿Vale? Oh Que bonito es Oh Señor Es muy El color Que a mi me gusta Ahí lo veis Un poquito más apagado Ahora os enseño En el pasillo Ahí Oh Que bonito Y un truco Que yo hago ahora Últimamente Os lo voy a mostrar Por aquí Bueno Primero deciros Este corrector Es de la marca De Dona Y este también Si tengo que elegir Entre este o este Me quedo con este 100% Porque es más espeso ¿Vale? Yo mi opinión Otra cosa De las que yo hago Es con el lapicero Que ha sacado ahora Mercadona nuevo El perfilador De los ojos Si lo encuentro Pues os lo digo Este marrón De los ojos Que han sacado ahora Que es el 102 Yo lo que hago Es Perfilarme el labio Es fijo Dura Y no transfiere Truco del almendruco ¿Vale? Y otra cosa De las que suelo hacer Aparte de echarme Mi Y otra cosa Aparte de las que suelo hacer Es echarme Mi bálsamo O mi gloss Lo que yo quiera Y luego me pongo Este Producto de Esen Que es una barra Iluminadora Vamos ¿Veis? Pues entonces yo me lo hago así Al veracitas así ¿Veis? Y consigo Un pintalabios Que era mate Pues Pues en brilli brilli Y además Este brilli brilli Es un poco como Hologramo Y además Este Lapicero Iluminador Es Duocromático Tornasolado Pues no sé El caso es que Según el mando del sol Pues va teniendo Diferentes destellos Así que Os lo muestro Todo En el pasillo Bueno Pues aquí estaría El maquillaje De hoy Mirad Lo pongo cerca Así que nada Estreno pañuelo También me lo regalaron Y tengo más cositas De maquillaje Para probar Y estrenar Con vosotras Pero será En próximos vídeos Probaré con vosotros Igual Y nada Pues hasta aquí El vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que muchas gracias Por vuestros mensajes Que Y lo que siempre os digo Que voy a ser una pesada cansina Pero de verdad Darme tiempo Para contestar Vuestros mensajes Porque Me gusta contestaros Una por una Pero que últimamente Entre que si Yoko Entre que si el niño Entre que si la casa Y entre que estoy más cansa Que un perrín Pues no me da la vida De mucho más O sea De hecho he de deciros Hago historias Por las mañanas en Instagram Porque voy al cole O vengo del cole O voy a hacer algún recao Y luego ya Es imposible hacer historias Porque ya vengo Que si la comida Que si no sé cuántas Que si come Que si recoge Que si el pádel Que tiene que ir Que hoy no tiene que ir al pádel Pero que no sé cuántas Pero que te tarea Ya no me da tiempo de nada Pero cuando digo de nada Es O sea Ni meterme en TikTok Ni meterme en Instagram Ni meterme en ningún sitio Tengo un cachito de tiempo Y me meto para contestaros Os darle un corazón Para que sepáis Que he leído ese comentario Pero que no me da la vida Además Ni de escribir reflexiones Como antes Ni de nada Y tengo un montón de ideas Y un montón de cosas escritas ya Pero que es que No me da la vida Así que nada Crucemos los dedos De que Yoko Vaya mejor Y... Ah por cierto El esmalte azul Aquel de Catrice Que os enseñé Pues es este Lo que pasa es que Encima le he puesto Un brilli brilli O sea Como uno de destellos Que venden en Mercadona ¿Sabéis? Es transparente El de Mercadona Y viene con algunos destellitos Entonces lo he puesto por encima Para que no se quedara así Muy mate Y nada más y nada menos Que muchísimos besos Que muchísimas 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 gracias Que quiero sacar un poquito O organizarme mejor La nevera esta mañana Ha parecido apagada O sea Otra cosa más añadida Dios mío Por favor Por favor Bueno son rachas Y todo pasará Como siempre Como lo bueno Lo malo Y lo regular Así que nada Saberlo sobrellevar Y punto Pero es que de verdad Me quiero organizar bien Porque quiero hacer limpieza En la cómoda De la colección de maquillaje Quiero poner El espejo que tengo Y ponerle algún tipo De luz o algo Que creo que ese espejo Tiene luz Como que utilizarlo Un poco más Es verdad Que en cuanto que yo pueda Que trabaje un poco más Y que me saque mi sueldo Me voy a comprar Un mostrador Un ¿Cómo se dice? Un Ay ¿Cómo se dice? Para maquillarte Un escritorio de maquillaje No es así ¿Cómo se dice? Bueno Vosotros lo sabéis Sí, eso Así que eso Con mi espejo de luces Con mis cosas Mi halo de luz De eso que te da ganas De sentarte Y maquillarte tranquilamente Y no estar de pie En el baño Que estoy muy cómoda Porque estoy con vosotros Y con vosotros hablando Pero más tranquila Eso que te puedas pasar Más tiempo ahí maquillándote Y no a lo corre prisas Y ya estaría Que voy a hacer la cena Que son las 9 y 10 Voy a hacer la cena Y Y ya está Así que Si me da tiempo Leo un poco Y si no nada Pero es que estudiar Tampoco me da tiempo Mucho Y tengo que estudiarme Que ya lo tengo planificado Unas cuantas hojas Cada día Sin contar los fines de semana Así que Ay de verdad De verdad De verdad Pero bueno Esto es lo que hay Así que cuando llega El fin de semana El sábado Digo por favor Que no tenga nada que hacer Porque no me quiero levantar Claro este A ver tampoco me voy a levantar A las 2 ¿Me entendéis? Pero hombre 10 y media a 11 Estaría súper bien Un día No tienes que madrugar Y como tengo que dar La medicación a Yoko Pues tiene que ser Cuadriculado Las cosas Más menos Así que nada más Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que si me tenéis alguna pregunta Por hacer O algún vídeo Para proponerme Que me lo pongáis en los comentarios Que yo lo voy a hacer Lo más rápido posible Y que nada Que eso Que muchas gracias Que si queréis que os salude Me tenéis que poner en los comentarios Un corazón azul O una mariquita Una de las dos cosas Y yo sé que queréis que os mencione Y os menciono en el siguiente vídeo al final Y que más Sí Que si os ha gustado el vídeo Me regaláis un like Para motivarme un poquito más Que todo esto viene bien Pues me ha gustado este vídeo Pues me ha gustado más el otro Así yo voy viendo Lo que va gustando más Y lo que va gustando menos O aquello que triunfa más O aquello que a vosotros Os gusta ver más Y todas esas cositas Así que pronto se avecinan Haul de compras Para enseñaros todo lo que tengo acumulado De que me han traído Los reyes dinero Y he comprado alguna cosilla Tampoco muchas Pero algunas sí Y todas esas cosillas Y eso Que no me enrollo más Eso Darle a like Suscribiros a Youtube Que es gratuito Le dais a la campanilla Y Youtube Os avisa que subo vídeos Los lunes y los viernes A las 9 horas de la noche peninsular Así que Eso es todo Como frase de reflexión Pues mirad Le tenía un bote preparado Para mis compañeros De comunicación Ese bote que hice una vez En navidades Que hice calendario de adviento Con sobrecitos Y frases positivas O de reflexión O motivación Pues como la estoy Y hay muertes de risa Y alguna vez saco alguna Pero de normal Me olvido de todo ello Pues he pensado Que mejor quedársela A uno de mis compañeros Que seguramente Que eso A ellos En ese momento Les haga falta Esa inspiración O esa frase de motivación Les regalo Una picota Que son los caramelos Favoritos de César Y pues es una cosa agradable Aparte Tenía que hacer una exposición Para Bueno Para darme a conocer un poquito O a lo mejor Hacer un mini taller Y tal Y como yo en Youtube O en las redes Siempre pongo reflexiones Acabo con una reflexión En el vídeo O Hago algún escrito Llámalo mini relato O relato O reflexión O O pensamiento Y acaba siempre Con una motivación O algo que te haga pensar Pues he pensado Pues que mejor que eso Lo tenía todo preparado Pero ya os digo Que al estar con Yoko Y estoy más cansada que nada Porque es que ayer no Pero antes de ayer Ayer no Pero antes de ayer Por la noche De cuatro y media Cinco y cuarto Estuve con Yoko A ver si había agua Y hacía algo ¿Sabéis? Así que nada Bueno vamos a ir con la frase final Del bote de mis compañeros Que luego va a ir adentro También os digo Que tengo menos compañeros Que papeles que hay en ese bote Así que ninguno Se iba a quedar sin ella Vamos a ver Vale El bote es este Y las picotas Son estas ¿Vale? Son estos caramelos A ver Es que se me ha roto el paquetín Pero vaya Estos caramelos de aquí ¿Vale? Pues esos no llevan leche Y los puede coger Cesar Así que abro el bote Y saco un papel al azar Va a ser este Porque está súper reguñado Y al final Así que voy a abrirlo Lo tengo aquí Y os lo muestro Mirad Ya lo tengo Porque como es así Tan enrevesado Tenía que utilizar las dos manos Y la reflexión dice así Empecemos el día Con una sonrisa Yo muchas veces os digo Empezar el día motivaos Empezar el día sonriendo Empezar el día agradeciendo Lo que tenéis Que no hay motivos Ya aparecerán a lo largo del día Que no hay motivos A lo largo del día Que eso es súper 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 difícil Dicen El medicamento tiene una reacción adversa Pero es súper 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 rara Pues esto es igual Porque siempre hay algún motivo Para sonreír Bueno pues chicos chicas Os ponéis un poquito de música Algo motivador Alguna cosa que os haga reír Y listo Pero siempre empezar con una sonrisa Eso es muy importante Para aquí nuestra amiga La poderosa Y porque con una sonrisa Todo va mejor Todo va mejor Te encuentras alguien por la calle Que va como sonriendo así Tal y cual Y es como Ostras ¿No? Es como agradable de ver Ahora te encuentras alguien Que va así Es como Dios me está robando energía Nada más que con mirar a esa persona ¿Sabéis? Entonces vosotros y vosotras Empezar el día con una sonrisa Hacer los propósitos Los propósitos del fin de año Sí, en fin de año Hay propósitos Todo el mundo hace su lista Y todo eso Pero recordar que los propósitos Para mejorar Para cambiar Y para sacar lo mejor de nosotros Se pueden hacer en cualquier momento del día En cualquier momento del mes En cualquier momento de la semana Y en cualquier momento del año Así que eso ¿Vale? Que os mando un beso Muy 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 fuerte Y muchísimas 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 gracias Por estar un día más aquí En el canal Que a ver si todas las cosas Me salen bien Todos los planes que tengo en la cabeza Y los veis pronto ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!